MISIÓN 2 Vamos a ver qué onda Yo estoy en que era la misión de La de las momias Egipto ¡Ale perro! Quién sabe si logre pasarlas sin perder Aquí están ocultos estos tres Para rescatar y ahora sí, vámonos Vamos a ver qué onda Unos batman aquí arriba ¡Ale perro! Aquí si quieres les puedes decir a estos vatos Así como que tiran paro Saca un lonche A ver, vamos a ver Vamos a ver si lo colocamos aquí Felicidad Ah, bueno Creo que había algo de que había que Que rescatar a ese vato Vamos a ver qué dentro Creo que hay otro viejito ¡Agui, gui! ¿Dónde está este? Fórmula porque se convierte en el momia Y luego hay unos territos medio molestos Vamos a hacer esto rápido La del hombre también jala chido Ay, esta lucha está un poco Es que lo que tiene la del metalucta Es que a veces se ponen más Más perras las mendigas misiones Esta lucha es la segunda Tampoco Pero recuerdo Que tiene mucho que no lo juego Que Luego ya se ponían bien Intensas Es un chorro de mono No sé La jodida Aquí puedo matar a puro cuchillas Todas estas piedras Y a nada Esté de hecho Mira como que se Paució ¡Ay, caray! ¡Hala, perras! Mira, puerquito Hola, por tu Ahora sí entramos a la mera tumba De tu tumbo la tanga ¡Órale, suelta! Esa morra Como que siempre anda Incomodando ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué onda? ¡Cabón! ¿Qué es esto? ¡Ah, muerto! ¡Puede ser! Es que ahí No debe dejar uno que No debe dejar los unos Que empiezan a disparar A digo, a aventar a esas mendigas Jodillas Porque Luego ya vieron Que se juntan un buen Ataca la presión Y ya valió Valió Chetos ¡Uh! Puro pinga Puro patín ¡Vamos, vamos, 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 rápido! ¡Able! ¡Oh, mendigos perridos! Patines, patines, patines Ay, ayúdalo Ahora, ahora No, no es cierto Estoy disparando Por Dios Y sabes por estar jugando así como con demasiadas precauciones O sea, tal vez ni crean, eso muchas veces tiene mucho que ver Está uno bien presionado Eso sí, creo que es lo que está pasando hoy Miren, 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 miren Dando asco Ahora sí, ando dando más que asco Al fin ser humanoide otra vez A ver Hay un truquillo para allá, pero Pero yo creo que pasa Está muy frío para eso No, va a aguantar dos bombas Los patines No, no llegamos con el boss Aquí sí la técnica también es no O sea, a esos perrillos no darle las patadas Sino darles así de lejitos para que funcione la La pistola Sino nuestros ladran todos al mismo tiempo Y la neta no La neta ya estoy bien frío Antes Ni desiste perdí en esto Y ahorita no sé por qué traigo Traigo el temor de que va a valer Tres kilos de Pura verdolaga esto Caray, no me acuerdo del patrón de aquí Uff Uff Vamos a ver, no se ha alcanzado Está más lento esto Vamos a bajarnos de esto Qué panada Uff Uff Dios Uy No Perra vida Ahí viene Uff No hombre No lo recordaba tan complicado No puede ser No, 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 no Esta que no Fácil de lanzo No, esta que no me acuerdo nunca Que suceda así de difícil Ahí se ve cuando pierden Toda la experiencia Por no jugar en muchos años Ah Pero bueno Ahí está la méndiga Misión 2 Creo que la que La 3 Creo recordar Que es la del tren Y pues no Neta que no Acabo que seguir Jugándola Eso no hace que si Si luego ya la paso bien Sin perder Y rescatando a todos Ya Quita este video Y pongo este Si Si miren Aquí la tercera La del La del tren Esta chida Para otro videito Subirla Aquí miren Pobre raza Ahí comiendo Mata a su amigo No se da color Mata a su amigo Tampoco Aquí no se porque Te permitieron hacer esto Miren Espérense Porque tanto Cuchillazo No manches Pero bueno Así ven estos juegos Ahí los vemos Chamos Próximo video Si todavía les gusta este Aunque hubo mucho Morir demasiadas veces Pero la cosa es Toto real Ahí estamos